Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a hacer una cosita dulce, que bueno, en esta casa es puro vicio, nos encanta. Quitando a la pequeña, que no es que no le guste esto, sino que no le gusta cómo la rellenamos, ahora os explica. Bueno, pues vamos a hacer unas bombas, que se llaman aquí donde yo vivo, que son ni más ni menos que unas berlinas o unos donuts rellenos, para que me entendáis. A la pequeña no le gustan rellenos de crema, vale, pues lo rellenáis con lo que queráis, chocolate, dulce de leche, lo que queráis. Pero nos ponemos el delantal y vamos a por ellas. Vamos a comenzar con 60 mililitros de agua, que no la tendremos fría, que esté templadita, que no queme, tibia, para que me entendáis. Y le vamos a añadir 36 gramos de azúcar granulada y 7 gramos de levadura de panadería, si es seca. Si no es seca, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3, si es una levadura fresca. Tiene que ser de panadero, no me vale la de los bizcochos. Vamos a mezclar esto un poquito y vamos a dejar que se nos active la levadura. Porque tenemos que disolver esta levadura también y que se nos active. Y si es levadura fresca, pues la desmigaremos para que se disuelva más fácil. Una vez que ya tenemos fermentada nuestra levadura, mirad, que saca esas burbujitas, ya nos ha activado. Vamos a coger harina, harina de todo uso y voy a utilizar 585 gramos de harina de todo uso. Vamos a poner nuestra levadura. Vamos a meter todo. Vamos a ponerle leche, que lo mismo, no la tendremos caliente, pero tampoco fría de la nevera, que esté tibia. Y vamos a poner 220 mililitros de leche. Todo este proceso se puede hacer a mano, como hemos hecho otras miles de masas, pero en esta ocasión yo voy a utilizar la amasadora. Vale, pero se puede hacer perfectamente a mano, lo que pasa que un poquito más de paciencia y de tiempo. Le vamos a agregar también mantequilla, que la tendremos atemperada, temperatura ambiente, que no sea fría de la nevera, sino que la lleve un ratito nuestra mantequilla fuera y que al tocarla, pues esté blandita. Dependiendo del calor que tengáis en la casa, pues os costará un poquito más o un poquito menos. Vamos a agregarle también dos huevos. Y una pizca de sal, unos 2 gramos, lo que cogemos entre los dos deditos, igual ni 2 gramos, o sea, lo que cogemos así con los 3 deditos estos, es una pizca de sal. Y esto ahora se trataría de mezclar. Como os digo, podéis ir mezclándolo a mano o vamos a utilizar la amasadora, que para mí es más cómodo. Y hoy me hace falta un poquito más de tiempo, así que despacito iremos amasándola. Una vez que tenemos una textura, a ver, que tocamos y ya no se nos pega, será como necesitamos nosotros que esté esa masa. He de deciros que debéis de utilizar huevos medianos. Si utilizáis huevos grandes, tendréis que ir añadiendo poquito a poco lo que es la harina, o sea, un poquito más de harina, para que no se os quede demasiado líquida. Vale, una vez que ya tenemos nuestra masa, espolvoreamos un bol con harina y la vamos a pasar a este bol. Pasaremos al bol. A ver. Dejaremos que caiga toda la masa. Haremos una bolita y la vamos a dejar en reposo hasta que nos duplique el tamaño. Si se os pega un poquito, pues os echáis un poquito de harina y ya solucionado. Así que la dejamos en reposo y la vamos a tapar bien con un paño o bien con un plástico de cocina. El caso es que tenemos que dejar que nos duplique el tamaño. Si en vuestra casa hiciera frío, meterla dentro del horno pero apagado, ¿vale? O sea, para que no corran corrientes y ahí que vaya fermentando. El tiempo pues va a depender un poquito de la temperatura ambiente que tengamos en casa. Os puede doblar el tamaño en media hora como os puede tardar tres horas. Eso va a depender de las temperaturas porque no tarda tampoco lo mismo en verano que en invierno precisamente por eso. Por lo que dependerá de la temperatura que tengáis, tendréis que estar un poco pendientes de vuestra masa. Ya han pasado unas horitas y mirad qué maravilla de masa, ¿vale? Esta es la que vamos a usar ahora y yo voy a espolvorear un poquito la superficie donde vamos a trabajar y la vamos a dejar que caiga por su propio peso. Ahí. Cogeremos si nos queda un poquito. Mirad. Habéis visto, vamos a quitarle un poquito el aire y la vamos a dividir para trabajarla. La divido. Esta la vamos a tapar para que no se nos seque y vamos a coger el rodillo y vamos a aplanarla un poquito. Ya habéis visto que tampoco le hemos quitado exageradamente el aire. Y de lo que se trata es de hacer círculos. Yo los voy a hacer gorditos, ¿vale? Como, bueno, ahora os enseñaré. Con un vaso, con un molde, lo que vosotros ya queráis. El tamaño que también vosotros queráis. Cogeremos nuestros circulitos, evidentemente la masa, aprovecharemos toda la masa y lo vamos a pasar a una bandeja que tengamos con papel de horno. Y vamos a dejar, lo vamos a tapar con el paño y vamos a dejar que vuelva a elevar. Así. El resto de la masa, pues volveremos a apenas trabajarla, ¿eh? Hacerla una bolita y haremos lo mismo. Aplastaremos un poquito y aprovecharemos esa masa. Así que ahora la ponemos... Ya veis, la tenemos en la bandeja y lo que hacemos es con un paño taparla y dejar que nos vuelva a elevar. Una cosita, cuando le demos con el rodillo, solo tenemos que darle suavemente. No tenemos que apretar, ¿eh? No tenemos que coger el rodillo y darle fuerte, no. Solo para que baje un poquito el volumen sin hacer demasiada fuerza. Cuando ya nos hayan elevado, mirad cómo nos han engordado, lo que vamos a hacer va a ser recortar con sus papelitos. ¿Vale? O sea, si habéis visto otros vídeos, yo les suelo dejar el papel recorto así con su papel. Ahora os explico por qué. Cada vez que ya tenemos todas cortadas, vamos a pasar a freírla. Este paso también lo podéis hacer preparando vosotros los papelitos y en la bandeja poner los papelitos. Pero eso ya al gusto. De aceite vamos a poner a dorar nuestra bomba. No tiene que estar excesivamente caliente, pero tampoco frío del todo. Y el papelito es porque nos sirve para después quitarlo fácilmente. Si no ponemos el papel, lo que conseguimos es que se nos agarre al papel y no sea muy difícil pasarla. Entonces, cortamos el papel, lo echamos a freír y cuando coge un poquito de aceite se quita solo. Entonces, esto ya lo quitaremos. Tendremos también preparado un plato con papel absorbente de cocina para que quitemos el exceso de aceite de nuestras bombas y las tenemos que dorar por ambos lados. Así que, nada, a mí me caben dos, las iré poniendo de dos en dos. Bueno, pues aquí tendríamos el resultado de nuestras bombas y ahora se trata de rellenarlas. Las podéis rellenar con lo que queráis. Yo he elegido una crema pastelera porque aquí en esta casa nos encanta la crema pastelera y voy a utilizar este tipo de boquilla para poder pincharlas y rellenarlas. Y ya tendríamos nuestras bombitas. Perdonad, no las tendríamos. Una vez que las hayamos rellenado, las rebozaremos bien rebozadas en azúcar granulada y ahora sí ya tendríamos nuestras deliciosas bombas. que esto está de muerte. Y así estarían. Bueno, ya habéis visto, no son nada difíciles de hacer, ¿vale? Y luego, pues depende del tamaño. A mí me han salido muy grandes. En este viaje me he equivocado de cortador y las he hecho un poquito grandes. Tendría que haberle dado un tamañito un poco más pequeño, pero bueno, que han desaparecido igual, que se las han comido. La pequeña, como no las ha querido rellenar y se las ha comido tal cual, pero yo os aconsejo que las rellenéis. Las he rellenado de crema pastelera y habéis visto que en el vídeo no he hecho la receta, pero no os preocupéis que al final del vídeo os pongo, ahora mismo os pongo el enlace de esa cremita pastelera que nos sale tan rica. Y nada más. Esperando que os guste y que lo hayáis disfrutado, nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito. Chao.